Humberto Zurita tiene 69 años. Leticia Calderón tiene 55 años. Angélica María tiene 79 años. Ernesto Laguardia tiene 64 años. Julieta Rosen tiene 60 años. Juan Ferrara tiene 79 años. Juan Peláez falleció con 65 años. María Rojo tiene 80 años. Christian Bach falleció con 60 años. Enrique Rocha falleció con 81 años.